En entrenamiento este jueves en el campo de tiro al sur de Álamo culminó con un policía y uno de los entrenadores heridos. El primero en el bíceps y el segundo en la pierna. Las heridas fueron producto de un accidente. Pedazos de metal conocidos como esquirlas, al contacto provocaron laceraciones. Ambos recibieron atención médica en el sitio y solo el oficial fue trasladado al hospital para tratamiento, pero sus heridas no son de gravedad. El jefe de policía, Saúl Solís, afirmó que para su oficina la seguridad de sus oficiales y empleados administrativos es prioridad y que estaban apoyando a los involucrados y sus familias.